No tengo idea, chicos, me tengo que ir al escalón 2, no puedo seguir analizando esto porque no llegamos. Escalón 2. Tres. Ah, no. No, vamos al 2, directo. Príncipes de barro. Ah. Porque, ¿dónde está Kate Middleton? ¿Qué pasa con la mujer del heredero, la futura reina, con sorte, de Inglaterra? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Está todo podrido. Ayer, hasta un crespón negro en la señal de la BBC. Sí, muy luto. Hizo pensar que había muerto. La verdad es que el mundo está paralizado porque ¿por qué no la muestran a esta mujer? Muestren a esa chica que la muestre. Muéstrenla con vida. Vive, sí. ¿Dónde está Kate que se operó? ¿Y qué pasó, Adri? Desde el mes de diciembre que no se ve una imagen de Kate en ningún lado. Y esto va también pegado con el diagnóstico de cáncer del rey. Del rey. Del rey Carlos. Y entonces hay como toda una sombra negra sobre la corona británica. Y hacer esto del crespón, había 237 mil tweets. Que decían Kate ayer en la presa. Exactamente, porque creían que el crespón negro de la BBC implicaba su muerte. ¿Qué está pasando que la mereces a Kate? Cronología del escándalo que desestabiliza la corona británica desde que se anunciara la hospitalización de la esposa del príncipe William. Dice Hermo, heredero del trono, por supuesto. Han surgido rumores alimentados por el inexplicable silencio de la casa real. Vamos a ver qué dijeron en Telenoche de esto, porque es el tema del momento, ¿qué parece? Y hoy el príncipe William se ha reaparecido en un acto oficial, pero en el Reino Unido crece la incertidumbre y también la preocupación por la salud de Kate Middleton, de la princesa de Gales. Esta historia comienza en janeiro, cuando ella pasó por una cirugía en la región del abdomen. La realeza británica no divulgó el motivo de la internación. Yo te quiero contar todas las descubraciones que están surgiendo, que la eligieron porque es compatible con la salud del rey Carlos en su momento y por eso fue la prometida de William, que tiene un problema mayor de salud, que está en coma, que tiene una crisis de salud psiquiátrica, que se murió. Esto comenzó cuando ella anunció una cirugía abdominal, se sabe que ella sufría de problemas de endometriosis y que esto la llevaría a una histerectomía, lo cual es que te, digamos, te saquen el útero. La comunicación... Cuando te oídas, se dijo el fin de semana que ella había hecho un paseo familiar por los bosques del reinado, del británico, de allá de Buckingham, de los palacios, pero nadie tiene una foto, chicos. No hay una foto. Porque aparte digo, si la realeza británica quiere desmentir todo, la muestra y se acabó. La foto que circuló del Día de la Madre contaron después que era trucha. Esa foto trucha, justamente la foto shopeada, este informe lo relata. Una foto realmente escandalosa. Sigue la polémica por la foto manipulada de Kate Middleton junto a sus hijos. La imagen, difundida por la corona, era la primera foto oficial de la princesa de Gales después de su cirugía abdominal. Expertos indicaron que hay al menos 16 errores de edición. ¿Dónde está su anillo? ¿Por qué su mano está borrosa? ¿Y acá? ¿Qué pasó? Las teorías no tardaron en aparecer. Una usuaria sostiene que sacaron su cara de la portada de una revista. Otra asegura que la foto fue tomada durante un evento en diciembre del año pasado. Y a esto se suma la amante del príncipe. ¿Cómo es esto? Son terribles. Hay un amante. Son piratas del asfalto. No hay manera. De las aguas. Son terribles pistoleros. Bandidos. ¿Por qué no? Tienen una cosa. Mirá, acá aparece la amante del supuesto del futuro rey. No, el supuesto del futuro rey, del hijo del rey. Mirá, la amante. Son los medios británicos los que están denunciando que el príncipe William habría sido infiel abriendo un nuevo escándalo a solo meses de la coronación de su padre. Se habla de una supuesta infidelidad que se arrastraría hace varios años. William mantendría una relación extramarital con Rose Hanbury, una marquesa británica y amiga de la universidad de ambos. Una revelación que comenzó luego de que Kate le contara a un florista que no recibió flores para San Valentín porque su esposo no era muy detallista. Luego aparecieron fotos y ahora... Kate le contó a un florista. Pobrecito, su hermano. Kate le contó a un florista que el marido no le mandó flores para San Valentín. Mirá, loco. Y esta es Rose Hanbury, que es la amante. Es media parecida a ella. Es media parecida, que es amiga de ella. Es amiga de ella. La historia se repite, Rodríguez. Aquí, Rose, que es como la Camila Parker Bones para con Lady Lee. Exacto. Igual la historia, como dice Fabi, se repite. Esta es la pata de lana. Parece que esta es la amante. Ella es casada también, pero dicen, dirían que el marido está en pareja con otro muchacho desde hace 20 años y tiene como un departamentito. Crecen las teorías conspirativas. Una cosita más. Chiquita, hoy decían también en medios británicos que podría haber pasado lo peor con Kate. Y que detrás de todo esto está Camila Bones Parker. Parker Bones. Parker Bones. Parker Bones. Estaría, porque esa es la más mala de todas. Es la que dio la historia. Otra que tarde de brujas. ¿Qué pasa con Kate Middleton? Crecen las teorías conspirativas en las redes sociales. Vamos a ver lo que dicen las redes sobre estas conspirativas, sobre estas teorías. ¿Qué pasa? Dice Tartu. Maldita teoría. La princesa de Gales, la esposa de William. ¿Está muerta? Primera opción. Tuvo un ACV. Dos. Tres. Le hicieron una colosomía. Cuatro. Está con depresión. Cinco. Está en coma. Seis. Sufrió violencia doméstica. Siete. ¿Por qué no se la ve en público desde Navidad? Ocho. Porque publicaron no solo una, sino dos fotos truchas. Tartu se pregunta. Hechas con Photoshop para mentir que está todo bien. Y nueve. ¿Qué pasa con la princesa de Gales? ¿Qué pasa? Y sí. Tartu. Aquí. Veamos, dice Tartu. En septiembre aparecen fotos de Kate con los dedos rotos. Dicen que fue un accidente doméstico. Dice Tartu. Hay reportes de la presa inglesa que habla que las peleas de William y Kate son a los gritos. Se tiran con cosas. En diciembre anuncian que se van a Italia post-fiestas. En Navidad es la última vez que vemos a cada público más. Dos días antes del fin de año, una ambulancia con custodia policía trasladara Kate y su casa al hospital. Y sigo. ¿Hay más? Recién 20 días después. La primera vez que Kate fue operada de la panza y que tendría para dos semanas de recuperación. Ojo a esto, dice Tartu. No la visitaron ni sus padres, ni su hermana, ni sus hijos. Solo la vio su esposo William una vez. Ahí comunican que la recuperación será de un mes en lugar de dos semanas. ¿Qué más? Hasta ahí llevamos casi un mes en que solo vio a William una vez. A nadie más de su familia. A fin de enero habla Concha Vallejo en España. Y dice Kate está en coma y lo están ocultando. Concha lo sabe. Y sigo. Al fin de enero dice que le dan el alta a Kate. Y que seguirá la recuperación en su casa. Y que le demandará tres meses. ¡Ah, más! Aquí. ¡Ay, chico, la están matando! La están matando. Kate está muerta y está preparando un doble de curador de cuerpo. Puso todo esto en Twitter. Sufre una colostomía en la operación. Estuvo en coma después de un episodio de violencia doméstica. Está deprimida. Sufre un breakdown mental. Porque los rumores en Inglaterra dicen que William está esperando un hijo con su amiga Rose. ¡Ah! La marquesa de Charles and Stroud. El pueblo quiere saber de qué se trata. Hay aquí, matitos. ¡Poseo! Me agoté, me agoté. ¿Qué pasa con la princesa? ¿Qué dicen la gente en las redes? Kate Milton leyendo la teoría de su muerte en Twitter. Y ponen esta foto. Que se muera toda la cara. Y sigo. La marquesa de Charles and Stroud. Kate murió. Desde que esta idea, o desde esta idea de las élites, dicen que tal vez murió. Y no tardan en mostrar a un clon. Y bueno, otra teoría dentro de esta misma categoría, que es el final del día. Kate murió en su operación, pero no han podido descifrar. ¿Cuál será el siguiente paso? Si es que están preparando una doble. De todas las teorías de Kate Middleton, mi favorita es la que dice que está oculta porque es como un sante de Max 5. ¡No! ¿Quién es la marca? Y sigo. Estoy absolutamente convencida de que todas las teorías de conspiración de Kate Middleton son ciertas. Está en coma. Él lucható en Francia con la amante de William, creando un nuevo COVID y sin riñón. ¡No! Una más. Este fue el último. Bueno, chicos. ¡Gomba!